¡Hola! ¡Buena cabros! ¡Buena cabros! ¡Cabros! Estamos aquí con Olga nuestro nuevo amigo japonés Olga está aquí porque nosotros aplicamos a una free tour guide que es como un guía gratis por la ciudad de Tokio que es una página donde tú escribes que quieres tener un guía gratis por un día obviamente compartiendo con él y tenemos que pagar las comidas, también el transporte, ese tipo de cosas pero nada más y tenemos estamos muy agradecidos de su compañía y tenemos un experto en Japón ahora con nosotros para conocer todas estas maravillas eso, pero este visitar algunas cosas va a ser un pretexto en el fondo para poder ver la ciudad desde la perspectiva de un japonés Olga no entiende nada de español vamos a hablar en inglés en este capítulo desde ahora en adelante desde ahora en adelante sí 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 Oka nos contó que esto ahí es para purificarse, para limpiarse. Y si tú por ejemplo tienes alguna enfermedad o algo que te duele, vienes aquí y te limpias el corazón, la guatita, el brazo, lo que sea. Así que vamos a hacerlo ahora. Vamos a dar una ofrenda y para eso se tira una moneda y después Oka nos va a mostrar qué más hay que hacer. Ok. ¿Ok? Vamos. Sí, vamos. En estos espacios se pueden encontrar dos religiones, el budismo y el sintoísmo. Oka nos contó que los japoneses fusionaron estas religiones en una sola, por lo que normalmente oran en los dos templos. Vamos a tirar la moneda en ofrenda y luego vamos a juntar las manos, vamos a hacer una reverencia y vamos a pedir sobre lo que nosotros queramos pedir. ¿Qué es esto? Ahora vas a explicar. Ah, sí, este. Ok, ok. Este es lo que vamos a poner. Ok. Vamos a poner. Ok, un copito así. Ah. それ es un copito Sí, esa es, y esa es una miña. La. Juan. podamos entender y me salió el número 16 buena fortuna dice que voy a tener buena fortuna felicidad bienestar y todas cosas positivas si tienes la suerte de mal, tienes que dejar tu papel de fortuna así como esta, así como esta acción significa end your bad luck turn into the good fortune aunque te salga mala fortuna igual estar aquí te ayuda a poder saber que tenías mala fortuna y eliminarla limpiarla, purificarla pero es verdad porque te está yendo muy bien y te va a seguir yendo bien gracias nos van a enseñar ahora, Olga, a como purificarnos antes de entrar al templo al shim te shorn si, gracias la mano izquierda primero y la segunda, y el switch y la mano izquierda 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 es como pura menor cagare vamos a decir que antes de tomarla itadakimasu como buen provecho yo creo como enjoy your food ah, but myself itadakimasu 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 me gusta es como una dona pero japonesa como una masita frita y adentro un relleno y este relleno es de poroto pero dulce y el que te compre a ti es de sésamo increíble esta mezcla de grasa aceite y dulce no falla compramos unos palitos que parecen unas caquitas de conejos jajaja son dulces Oga dijo que son típicos y los íbamos a ir comiendo así caminando y Oga dijo no hay que comer aquí porque en Japón no se usa comer caminando es como mal educación es verdad tenis que comer en los lugares establecidos entonces ellos te venden la cuestión y después hay un lugar donde todo el mundo lo come no 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 patagonia 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 afraid of getting a cold person who kept a cold mm-hmm so don't spread it it's do not spread it yeah so just a consider to the others yes yeah you use it yeah I use it I'm a heavy user the foreigner so look at me sir why why do you wear the mask so I don't I was telling Oga that in this temple people from all Japan are used to come to ask how to get the tests, the exam, the thesis and that kind of stuff Todas estas tablas las compran allá y les escriben sus plegarias como para pasar el examen y este señor viene aquí dibujado pero este ojo es blanco cuando ellos vienen lo dejan con el ojo blanco lo dejan aquí y si pasaron el examen lo pintan pintan el ojo entonces ahí termina el ciclo wow lo completan Olga no hay turistas solo Camila y yo creo que no es conocido por foreigners sí sí creo que nos trae a un lugar secreto claro 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 y si la gente viendo esto quiere hacer el tour con ustedes ¿es posible o no? Tienen que aplicar con su solicitud aquí para que lo elijan pero es posible más si nosotros lo recomendamos así que tengan paciencia y todo puede ser posible para que vengan a conocer todos estos lugares desde la vista y la experiencia de un japonés Oka nos estaba contando que esto está lleno de jóvenes porque en abril es la época en donde ellos entran al colegio a la universidad todas las cosas entonces ellos están en su primer examen o en su segundo entonces están pidiendo están haciendo aquí sus oraciones para que pasen que les vaya bien que les vaya bien Oka nos dijo que entráramos acá a comer un lugar que nunca entraríamos porque está todo en japonés y bueno se entiende porque hay unas fotos pero igual no entraríamos solos nos sentimos acompañados por Oka 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 O O ¡Alguna O En Japón, tienes estas tarjetas, las caldas, ¿qué son? ¿Claras las manos, la mesa? No, no las manos, las manos. ¿Para comer antes? A veces, las manos de la mesa, antes y después. Esto es algo que nunca he visto en un documentario o nada, en Japón. Y es algo que he encontrado súper interesante y está en todo lugar, ¿sabes? Nos está enseñando aquí cómo comer de verdad. Y le pone un poquito de jengibre al pescado. Puedes romperlo. Sí, primero. Es que Ounga me está separando del pescadito. ¡Atsu! Como si fuéramos una guaguita. Oye, vamos a probar este sake. No sé, no entiendo nada. Pero sake, sake es la bebida nacional de Japón hecha de arroz. Mmm, dulce. A little sweet. Y aquí desde la ciudad de Tokio, en este pequeño barcito de sake, nos vamos a despedir junto con nuestro nuevo amigo japonés Ounga, tomando un sake caliente. Gracias por todo. Gracias por seguirnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. . Calma. Saludos. 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 Valeu.